Fueron seis personas detenidas, las cuales estarían involucradas en distintos hechos delictivos que se han dado en el noroeste de Guayaquil. Según lo que expresaba la autoridad de seguridad, tres personas resultaron heridas luego de una balacera. A los sospechosos se les encontró armas de fuego. Inmediatamente se hizo un análisis de quienes eran. Tres personas habían sido heridas por impactos de armas de fuego en el sector del Paraíso de la Flor. Se logra visualizar a unos sujetos que viendo la presencia policial ingresan a un domicilio. Se constata la presencia de varias armas de fuego y la presencia de sustancias sujetas a fiscalización. De ahí que se desplegaron distintas unidades policiales en varios puntos de la ciudad. Tratan de neutralizar los actos de violencia. Finalmente tenemos seis personas detenidas. De estas seis personas, cuatro son de nacionalidad ecuatoriana, dos son de nacionalidad colombiana. Y en el interior se encuentran ocho armas de fuego, se encuentran dos escopetas. Que se están profundizando las acciones para poder determinar en qué otros actos delictivos estarían vinculados los individuos. Poder determinar si estas armas de fuego están relacionadas con algunos hechos violentos que ocurren en el sector. De igual manera, tres vehículos que se movilizaban, dos motocicletas y un vehículo también han sido retenidos. Se informó Julio César Saúl. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!